Obreros de la empresa CEAL rompieron una tubería matriz en la segunda cuadra de la avenida Las Peñas en el distrito de Socavaya. Debido a este daño, cerca de 8.000 usuarios de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Socavaya y Hunter se quedaron sin el servicio de agua potable por aproximadamente 6 horas. El hecho se registró en el cementerio La Apacheta y se produjo cuando los obreros de la CEAL cavaban zanjas para la instalación de torres de alta tensión. Como se observan en las imágenes, la cantidad de agua desperdiciada ha formado una especie de géiser a un costado del cementerio La Apacheta, causando la indignación y la molestia de los vecinos de esta zona. Hasta el lugar llegaron varias cuadrillas de emergencia de la empresa CEDAPAR para solucionar este impase y para ello se tuvieron que cerrar las llaves del reservorio ubicado en la urbanización Guardia Civil. Posteriormente tuvieron que esperar que todo el agua discurra y luego empezaron a trabajar en la reparación. Por espacio de una hora el agua discurrió de esta manera, causando la molestia de los vecinos y transportistas. Muchos de ellos se preguntaban cómo es posible que se desperdicie tal cantidad de agua cuando en Arequipa se habla de una posible sequía.